El Eurogem podría estar dando forma a una pauta de doble suelo tras la reciente caída que le ha llevado cerca del mínimo anual e histórico de los 100,75, que alcanzó a principios de octubre. Ese tipo de figuras son por definición de vuelta de tendencia, que desde el mes de marzo pasado es bajista, como señala la directriz. Si nos fijamos en los osciladores, vemos varios elementos que nos hacen pensar que el precio tiene potencial alcista. Tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa se están girando al alza tras alcanzar la banda de sobreventa. Del mismo modo vemos que el precio está cerca de la parte baja de las bandas de Bollinger. También destacamos la lejanía del precio de las principales medias móviles. La estrategia a corto plazo debería pasar por abrir posiciones largas o alcistas y supera la resistencia de los 101,82, con un primer objetivo en los 102,50. El stop lo fijaríamos en los 101,05. La evolución del grado de aversión al riesgo va a ser determinante. Por el lado fundamental, los cruces del euro están lastrados por una macro terca que señala la recaída en la recesión de la economía de la zona euro, que dificulta aún más la salida de la crisis de deuda. Las medidas del último Consejo Europeo son positivas, pero a todas luces insuficientes para romper con la dinámica actual. Lo anterior ha obligado al Banco Central Europeo a bajar sus tipos hasta el 1% y a implementar operaciones de inyección de liquidez hasta 36 meses. De este modo, se está reduciendo el diferencial de tipos con el Banco de Japón, que los fija en el rango del 0,010% desde hace meses. Nuestra previsión apunta a que el BCE podría bajar los tipos hasta el 0,50 y monetizar parcialmente la deuda para ayudar a salir de la recesión. Vamos hacia un BCE más parecido a la FED y al BOE.